El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular afirmó este domingo 6 de febrero que los miembros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria fueron designados según la conveniencia de cada gobierno. Dicha institución desmintió el expresado por el parlamentario, pues indicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente. Por años, los gobiernos de turno designaron a dedo a sus integrantes. Así lo sostuvo Montoya sobre el consejo directivo de la SUNEDU en su cuenta de Twitter. Minutos después, la Superintendencia replicó que tal sentencia no se ajusta a la verdad, pues indicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente. Cinco de cada siete miembros son seleccionados mediante concurso público y cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Rechazamos las afirmaciones falsas del congresista. En esa línea, SUNEDU recordó que los documentos relacionados al proceso de selección a su consejo directivo son de alcance público. Alertamos a la ciudadanía para no dejarse sorprender. Continuaron en una publicación. Asimismo, recalcaron que dos de sus integrantes deben ser docentes de universidades públicas y uno de privada. El almirante Montoya también destacó que por unos años, uno de los designados fue el señor Francisco Sagasti. A respecto, SUNEDU aclaró que el expresidente nunca formó parte de nuestro consejo directivo. Francisco Sagasti actualmente es miembro de la comisión de selección de dicha institución. Precisamente el exmandatario envió una carta notarial a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerry Ramón Rufner, para que se rectifique. La autoridad de la decana de América había señalado el 3 de febrero que Sagasti puso a dedo a los nuevos miembros del consejo directivo. El jefe de las SUNEDU, Oswaldo Segarra, pidió al Ejecutivo observar la ley que modifica la conformación del consejo directivo de su organización, en caso sea aprobada por segunda votación del Congreso. Los parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre promueven esta contrarreforma universitaria, rechazada por gremios de estudiantes y rectores de universidades, tal como la UNI, San Angustín de Arequipa, la Toribio Rodríguez de Mendoza y la Amazónica de Madre de Dios. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!